qué tal amigos míos saludos para todos ustedes en este pequeño videíto algo cortico algo informativo les comento que estoy haciendo un sorteo a este fin de año o sea para finales de diciembre de un kit de zapatería que contiene hormas un par de hormas un par de moldes y una pinza para montar si quieren participar abajo en la descripción hay un link pueden enviar a ese link la captura de pantalla de que están suscritos a este canal sí con la frase quiero participar por el kit y sin ningún inconveniente los enlisto para participar también les comento que si de pronto quieren moldes pasapatería yo en este canal vendo moldes pasapatería el estilo que sea tengo muchos que ya están listos les puedo mostrar escogen el que quieran esos salen más económicos pero si toca fabricarlos son un poquitico más costosos así que si gustan al mismo whatsapp pueden enviar el molde que necesita listo y ahora sí vamos con el vídeo como ya vieron este vídeo es informativo una persona que me hizo un comentario que me decía que que no había hecho ya vídeos haciendo zapatos la verdad es que no lo hago porque no todavía no tengo mi máquina no me llega mi máquina de guarnecer estoy viendo si de pronto llega en este mes o ya me llegan los primeros meses de enero del año que viene los primeros días del año que viene de enero y también estoy tratando de hacer todo lo más informativo que se pueda ya que luego viene una chorrera de vídeos haciendo zapatos de diferentes marcas de diferentes estilos y toda esa vaina listo así que hay mucha gente que es nueva que ha llegado a este canal por circunstancias de la vida y ahora está aprendiendo a fabricar calzado está aprendiendo a hacer bueno lo que más se pueda aprender en este canal listo y hoy traigo algo sencillo si ya que en el mundo de la zapatería mucha gente conoce esta herramienta porque es básica si es básica a la hora de cortar y de marcar cuando uno va a coser y necesita bueno guiarse por algo las famosísimas minas en bogotá donde yo trabajaba pues se llamaban minas de plata sí que rayaban color plata aquí están son dos minitas uno las compra nuevas y vienen con un puntito como de silicona sí un puntito como de silicona para que no se seque la punta ni se dañen cierto y son es una minita como de lapicero no pero raya color plata y les voy a mostrar raya color plata pueden hacer las líneas que quieran y marca si ahí está se puede ver y es fácil también de quitar no ya que esto lo usan todos los zapateros también es muy económica en pasto en la ciudad de pasto donde yo compro estas cositas valen mil pesos colombianos cada una vale mil pesos viene también una que viene con el tubito con este tubito cromadito esa me ha salido a mí muy mala yo siempre compro esta que es amarilla completa sí y esto pues para las personas que no saben es con lo que se marca los moldes por donde uno va a ir cosiendo y también es muy fácil de limpiar ya que se lo puede limpiar con limpiador o con bar sol si usted marca por donde vaya a coser sí y esto se quita con bar sol o con limpiador aquí tengo el bar sol si yo lo tengo en un tarrito de spray y un trapito para limpiar si para limpiar calzado limpiar lo que sea eso lo utilizo yo para limpiar las planchas de estampar no pero por lo menos aquí les voy a mostrar ahí está las rayas y las rayas quitan con bar sol si ahí está quitan con bar sol que es más barato o también quita con con el limpiador el limpiador puede ser el 222 aquí en colombia se llama 200 se lo conoce como 222 es muy bueno pueden utilizarlo si gustan listo así que este vídeo ha sido como ya les dije informativo respecto a las minitas de marcar y esperemos a ver qué pasa este año que viene para ver si podemos empezar a fabricar más estilos ya que he fabricado algunos estilos y de ahí ya empiezo a fabricar varios voy a sacar un cursito bien completo bien full de zapatería a ver cómo nos va listo ahora sí sin nada más que agregar suscríbanse en este canal activen la campanita recuerden que voy a ver qué puedo hacer para este año que viene para sortear una maquinita y puedes poder contribuirle a la gente que apoya este canal con algo no a ver que podemos sortear algo pues para apoyar a la gente que que le gusta emprender y que tal vez le gusta esto de la zapatería listón ahora sí sin nada más que agregar nos vemos en un próximo vídeo